muy buenas chavales y bienvenidos a black clover mobile vamos a hacer la análisis review vamos a traducir las habilidades y vamos a hacer una partidita con mereo leona personaje defensor de tipo verde estaba analizando las habilidades y me he dado cuenta de que tiene mucha pinta de que pueda convertirse en un caballero mago meta está bastante rota está bastante potente que va a entrar muy bien o va a venir muy bien con todos aquellos caballeros magos que ponen quemadura se me ocurre fuego león se me ocurre fana etcétera de todos aquellos caballeros magos que ponen quemadura se van a llevar muy bien comer o leona y creo que va a venir un meta en el cual van a venir los dos caballeros magos vamos a ver un poquito su set de habilidades vale vamos a ver todas las habilidades vamos a ver las pasivas vamos a ver la página habilidad y luego vamos a ver una partidita vale vamos a empezar a analizar la primera habilidad que se llamaría puño de hierro y dice que va a disparar un puño de fuego que va a dañar a un enemigo y si el enemigo tiene daño continuo va a aplicar provocar durante dos turnos por lo que ya vemos que necesitamos llevarle con alguien que ponga daño continuo preferentemente quemaduras la segunda habilidad sería su ataque especial ataque de brazo abrasador inflige daño a todos los enemigos con una serie de fuertes golpes y ataca después de eliminar la barrera en un enemigo especificado sea que es un ataque en área nosotros tenemos que seleccionar un enemigo para eliminarle la barrera retirarle la barrera habilidad última creo que es de la más interesante de todas muñeca abrasadora inflige daño a un enemigo con un poderoso golpe si derrotas a un enemigo tienes un turno extra como le pasa a julius vale la edad nos daría un turno extra dice que ataca después de darte un beneficio de aumentar la cantidad de daño infligido un 65 por ciento por cada quemadura que tenga el enemigo por lo tanto cuantas más quemaduras tenga el enemigo antes de utilizar la habilidad última más daño le vamos a hacer y también dice que ataca después de eliminar la barrera por lo tanto mera leona quita barrera con la habilidad especial y con la habilidad última la habilidad última da recuerdo turno extra daría mayor cantidad de daño infligido y eliminaría la barrera habilidad cooperativa interesante también trabaja junto a un compañero para infligir daño todos los enemigos que va a infligir daño de quemadura durante dos turnos vale estaría bien y luego si llevamos a meryl leona a rango lr lo que nos daría es que si tenemos los ocho puntos especiales va a otorgarte piel de maná evidentemente los ocho puntos especiales los vamos a soler tener en primera ronda que hace piel de maná dice que reduce el daño recibido en un 30 por ciento y va a bloquear también las anomalías de estado ok cuando llevamos a meryl leona a dos estrellas dice que al comenzar la partida el enemigo que tiene mayor poder de ataque total va a recibir el efecto provocación durante un turno por lo que estamos o está el enemigo obligado a pegar a meryl leona ya sabemos que a meryl leona ya vamos a empezar a intuir que hay que armarlo con hay que armarla con mucha defensa para que nos aguante sobre todo esos primeros golpes si la llevamos a cinco estrellas aparte de activar el provocar dice que si es atacado todos los enemigos van a recibir quemadura durante dos rondas bueno ya veis que a cinco estrellas ya se vuelve tocha vamos a ver ahora su página de habilidad que creo que es una de las mejores páginas de habilidad que hay para el propio personaje viene a quedar muy rota meryl leona sería esta de aquí y estaría aquí la página de habilidad lo que viene a hacer es aplicar un bonificador a la segunda habilidad cuando utilizamos la segunda habilidad dice que va a otorgar el efecto piel de maná durante dos rondas por lo que la piel de maná lo que nos va a hacer va a ser que tengamos esa resistencia de daño por lo que va a ser un personaje defensor bastante tocho y el personaje que tiene la página de habilidad colocado evidentemente yo creo que sólo va a funcionar en medio leona que si atacas mientras tienes el efecto piel de maná activado vas a tener entre un 55 y 100 por cien según como tengamos subida a la página de que ataques después de aplicarte un aumento de año entre un 50 y un 70 por ciento por lo que vemos la página de habilidad sólo la va a valer única y exclusivamente a la propia medio leona vamos a hacer una partida aquí para que veáis un poquito cómo funciona cómo se mueve vale y para que veáis un poquitillo básicamente bueno vamos a ir con esta alineación vamos a ir sin curación vamos a activar un poquitillo esta cosa y vale vamos a activar esto pone quemaduras esto pone quemaduras esto no pone quemaduras vamos a activar quemaduras para buffar un poquito más a mero leona y vale vamos a pegar por ejemplo con un básico vale como veis tenía quemaduras hemos activado el efecto provocar y obliga evidentemente a pegar a mero leona vale bueno vamos a hacer la siguiente ronda vamos a activar la habilidad especial vamos a buffar aquí a mero leona vamos a pegar con fana y ya prácticamente fana es que lo borra todo bueno a ver si me permite utilizar la habilidad última de mero leona vamos a hacer ahí un ataque básico vale atacan a la casta vale vamos a pegar con la última ahí y bueno habéis visto que ha pegado bueno vamos a pegar con black asta y ya black asta lo borra bueno habéis visto un poquitillo por encima mero leona que tal funciona aquí evidentemente pues estoy jugando la versión japonesa que no la tengo avanzada la tengo un poquito básicamente para crear contenido pero bueno habéis visto que los porcentajes de daño se lo lleva todo fana pero bueno por lo menos nos permite ver un poquitillo a mero leona en acción también podemos ver un poco a mero leona aquí hacer hacer las pruebas desde el glosario podemos hacerlo vale a ver estaría aquí la tenemos y bueno pues podemos hacer también aquí unas pruebas para que la veáis un poquito más detenidamente bueno vemos el ataque básico que necesita que haya daño continuo para poder poner el provocar aquí veis que es un ataque en área que lo que va a hacer va a ser romper las barreras y bueno también tenemos la habilidad última que se incrementa el daño si mata hasta el auturno extra etc bueno habéis visto un poquitillo lo que es mero leona en acción chavales decirme en la caja de comentarios que os ha parecido que sensaciones tenéis a mí particularmente me ha gustado creo que es un caballero mago que tenemos que llevarle compaginado con otro para poderle sacar el máximo provecho no es como por ejemplo rimago que él solo se basta o el caso de noel que ya sola no necesita llevar a nadie pero en el caso de mero leona creo que necesitamos llevarle con algún personaje que ponga preferentemente quemadura o quizás daño continuo también puede venir bien para sacar el máximo potencial pero bueno decirme en la caja de comentarios que os parece chicos abajo botón para suscribiros campanita de edificación en los cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao chao